La foto es recuerdo con el equipo campeón, los biches ¿Dónde está la barra, los biches? El bichito va a jugar El bichito es el más bonito, por favor Es el periodo de todo el público ¡Felicidades para todos! En esta mañana hemos tenido un agradecimiento también a los directivos de la loza deportiva Saludos para el tío, maestro Saludos especiales, chavos Sí, sí La chelita, por favor, afuerita Está prohibido Sí, la nueva oportunidad también nos brinde el espacio Los ganadores y el segundo puesto, por favor vengan chicos Vamos primero, vamos a salir al segundo puesto Los chiclayanos, vengan chicos Los chiclayanos Ya listo, chicos Muy buenas tardes con todos A todos los amigos que el día de hoy han venido Gracias a los chiclayanos, gracias a la familia Virche Que hicieron todo lo posible de tratar de hacer un poco de deporte Y a también los cómicos ambulantes De Cotito, ven para acá, que por qué te escondes Deja de tragar Mira, hasta que comen Entonces nosotros estamos muy contentos Feliz de la vida de que hemos hecho un campeonato Por el aniversario de los cómicos ambulantes de la Queen Y lo único que les pido a todos ustedes A todos, los compañeros, agradecer a todos ustedes por venir Y aparte les voy a dejar la palabra de Joffrey Y de ahí del presidente De ahí el Cotito Y ahí todos los amigos que somos compañeros de la Queen Bueno, la verdad es la cosa es a todos los equipos A todititos, los equipos que se han hecho presentes Nosotros estamos muy agradecidos Y en especial a los que llegaron a la final final A nuestros amigos los chiclayanos Y a los Vilches que acá en el partido Terminó al último sin ningún problema Sin ningún pleito Como se estaba ya calentando, ¿no? Agradecer a Nicho, ven Nicho Uno de las grandes estrellas Nicho Ortiz y uno de los antiguos También maestro de los cómicos Maestro de maestro Ven acá, fégate a nosotros los antiguos Cotito en la guajina Gracias muchachos, lo dejo al nombre del presidente Bueno, amiguitos Solamente agradecer a todos Somos siendo hincapié Nuestro agradecimiento A todos los presentes A todos los amiguitos Y especialmente a la gente que vive A los alrededores de este campo deportivo De acá de nada menos De Caja de Agua Del Paradero 11 Nuestro agradecimiento Por venir a disfrutar De este gran evento deportivo En nombre de la Asociación De Artistas Cómicos Urbanos Internacionales Nosotros nos sentimos muy agradecidos Y queremos brindarle nada menos El premio Que quedó al equipo del segundo puesto Aquí está su caja de cerveza Porque lo prometido Acá se cumple Fuertes los aplausos Para los amigos Los chiclayanos Fuertes los aplausos Eso es Acá Cotito también quiere expresar algo Antes de entregar El premio A los campeones Deja de comer Bueno yo Yo que voy a hablar Ya así Ya todos se han agradecido A ti voy a agradecer yo A niña Gracias por el Por el concolón Bueno amiguitos Felicitaciones a las personas Que han campeonado Felicitaciones Y a las amigas Felicitaciones por venir Gracias por venir a jugar Este pequeño flumito Con nosotros Gracias a nombre de la Asociación de Conmigo Amiguitos del Perú Muchas gracias Ahora sí Amigos Mis felicitaciones A los campeones De este evento Desportivo Realizado nada menos Por el Acuíto Aquí Le entregamos Nada menos El trofeo Su copa A los ganadores A la familia Vilches Y aquí están Nada menos Un fuerte aplauso Para los ganadores Un fuerte aplauso Para los ganadores De la familia Vilches Han ganado su copita El recuerdo De todos los cómigos Ambulantes Gracias a Martito Gracias a tu padre Y gracias a toda la gente Que ha venido El día de hoy Y aparte su caquita De cerveza Esos son ustedes Y un fuerte aplauso Para la familia Vilches Fuerte aplauso Para la familia Vilches Y Vilches Para los campeones Ahora van a ganar El papá El papá De Vilches No sé ¿Dónde está el papá? Ah, chorrón Este es para levantando Venezolano ¿Sabes verdad? No, ese viejo Ese viejo falla Bueno Bueno, acá Agradezco Su invitación De acá De los cómicos Ambulantes A nosotros Nos ha llegado Un Facebook Acá Uno va a ver A todos los cómicos Ambulantes Que nos apreciamos A nosotros Al club La familia Vilches No somos también Los Vilches Familia Vilches Somos cartonería Vilches Que hemos llegado Al mundialito Pero hoy hemos campeonado En todo sitio Digamos Con el sur Con el norte Entonces Eso Agradecemos Acá Y todo He agradecido Acá a los muchachos Que me han apoyado Acá A jugar Este campo Deportivo Y hemos salido Campeón Campeonando acá Un trofeo De los cómicos Ambulantes Ellos Ellos son Unas personas Trabajadoras Con destino En la calle Que francamente Vale la pena Apoyarlos Agradecerlos Bastante Y hay muchos Que disculpe Que salieron al cielo También Yo los conozco años Y acá Más ni para nada más Decirles Gracias a los cómicos Ambulantes Por delante Gracias Muchas gracias ¿Qué rumbo De los milavichos ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Y para los cómicos Ambulantes ¡Sí! 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 Muchísimas gracias A ustedes Nuevamente Haciendo Incapié Nuestro agradecimiento A todos ustedes La familia Vilches Una palabra aquí De nuestro amiguito Que también inauguró El teatro de la calle Y nada menos Nietzsche Ortiz Perteneció Nuevamente A los cómicos De la calle Palabras a mí Bueno Muchas gracias Gracias a todos Felicitaciones muchachos No solamente A los que han campeonado A todos los que han participado Porque gracias Al esfuerzo de todos Que vienen desde muy lejos Se hace posible Esta celebración Esta bonita reunión deportiva Un añito más Que no se cumple así No más Con el don que Dios Nos ha dado El de hacer reír Entretener a la gente A las familias Un tiempo en la televisión Pero seguimos haciendo El teatro ¿No? En diferentes escenarios Muchas gracias A todos ustedes Por su presencia Y no es la primera Ni la última La próxima semana Es la fiesta de aniversario Y esperemos también Y esperemos contar con ustedes Para compartir Ay que miedo El señor también Que empadezca Listo va Peter Solo Victor Estamos rachos ya Vamos Victor Vamos ahí Listo Sonrían Todos presos Pucha de su madre Libertad Ya Ya Muy bien Listo Eso Felicidades Gracias Gracias a ustedes Muchísimas Chico ¿Qué opinan Del partido Los Góminos San Blanco Que hoy día Se han llevado A la copa? Ante todo Muy agradecido Por el bonito Recuerdo Que están haciendo Este deporte Y estamos agradeciendo A ustedes Por hacer este deporte Donde participan Todos Los amigos del barrio Amistad De todos ustedes Y que siempre Que saben Que Barrio Manzanilla Está apoyando Con ustedes Está en todas Cualquier cosas Siempre estamos ahí Y agradeciendo Al barrio También A este tipo Para el barrio Y la curva Para el barrio Oye Cholo ¿Tú también opinas? Opina Opina Agradece a todos Los cómbicos Por invitarnos Al grupo Al equipo Acá en Manzanilla De la riqueza A la vega En la calle Gracias Agradezco a mi causa Acá a Mono Pavel Por este campeonato Organizado Y no pensaba Que usted iba a ganar En la final Ganaron Siempre la amistad Siempre la humildad Por delante Gracias por este trofeo Somos campeones Acá en su aniversario Y esto Que no queda acá No más Que siga para adelante Toda la vida Agradezco a Mono Pavel Y señor de fuerza A ver Vamos Marquito Nos ganaron Amigo Nos ganaron el equipo Y los principales Que nos sentimos Muy contentos De que han ganado La copa Y ahora A disfrutar Un momento Y que la gente Pueda tratar De divertirse Después del partido Ahora su copa Se lo están llevando Los muchachos Y que no se les den Y que no se les den Y que no se les den ¡Vale! 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 ¡Vale!